Hola y bienvenidos a Cien de Cine, esta es la toma 1.64 en la semana en que nos llega Moneyball, la película que protagoniza Brad Pitt y que tiene nominaciones a los Oscar. La que tiene nominaciones pero a los Goyas es Katmandú, película de Isier Boyain que también se estrena esta semana. Cine español, también promoción fantasma. Y para los más pequeños o los que tengamos un poco de nostalgia, los Muppets. El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Aquí hay 25 jugadores infravalorados por los demás equipos por una razón u otra. Aquí encontraremos un equipo ganador, uno que nos podemos permitir. ¿Quién es el nene? El nene es el primer ayudante del gerente. Vamos a revolucionar esto, díselo. ¿Quieres que hable? Cuando te señalo, sí. Este es el nuevo rumbo de los ASS de Oakland. No se puede construir un equipo por ordenador y renovarse o morir. Billy Bean ha cogido y ha intentado reinventar el sistema y sencillamente no funciona. ¿Podrías perder el trabajo? ¿Qué? A veces leo cosas en internet. No leas cosas en internet, ni veas la tele, ni hables con personas. ¿Estás de acuerdo con esto o no? Del todo. Puede que no parezcáis campeones, pero sí lo sois. Así que jugad como campeones. Vamos a hacer algo muy especial. Toda la ciudad lo va a disfrutar. Si nos sale bien, habríamos cambiado el juego para siempre. Más vale que esto funcione. Es broma. Más vale que esto. Más vale que esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!